Vamos a cerrar nuestra agenda de entrevistas con Adrián Castro, asambleísta de ADN. Buenos días, señor Castro, bienvenido a Punto de Orden. Usted fue quien encendió las alarmas sobre los contratos celebrados en el gobierno anterior para manejar los radares instalados en las carreteras del país. ¿Qué cuestiona usted? ¿Los contratos firmados con los consorcios o el perjuicio causado a los conductores por el mal manejo de estos radares? Gracias, Javier. Un placer estar contigo esta mañana y sin duda las dos cosas. Este proceso de fiscalización arranca hace varias semanas atrás. He remitido un expediente de más de 700 hojas al secretario de la Integridad Pública y me alegro que con esa voluntad política del gobierno el día de ayer ya está en manos de Contraloría, Procuraduría y que la CT haya cancelado los primeros 39 radares de los 480 que nos iban a colocar, querido Javier. ¿Cómo arrancó esto? Permíteme rápidamente explicar. El 4 de mayo del año anterior, del 2023, hasta el 19 de julio, en donde se adjudican estos contratos, el señor director ejecutivo de la CTR de ese entonces, Ernesto Pollitt, se encarga de hacer no solamente el proceso desde el inicio, sino además termina negociando, adjudicando y firmando los contratos. En principio se solicitaban 147 equipos, mágicamente aparece un acta de negociación en donde dicen no, no, gracias, no hagamos 147, hagamos 480 y se dividen dos consorcios privados. Por eso el caso lo hemos llamado, el caso buitres, precisamente porque estos radares que están colocando, le están este rato sacando a la gente plata por todo lado. De hecho, los primeros radares que han colocado, para que tengas una idea, de los tres equipos colocados en el oro, en cuatro meses ya han recaudado un millón y medio de dólares, de los cuales medio millón de dólares ya está en manos de uno de los consorcios privados. Podría, porque aquí también muchas veces se da el nombre de una empresa, pero ¿quiénes están detrás de esto? Porque a la postre se ve que eso es un negocio. Bueno, son dos consorcios, se llama SEBI-EQ y EQ-Transit, así se llaman estos consorcios. En los contratos está el nombre del procurador común. Sería un trabajo interminable saber cuáles y cuántas personas naturales están detrás de aquello, porque lo que hemos podido ver son un montón de SAS, son empresas y compañías SAS simplificadas que se encuentran dentro de estos consorcios y que lógicamente tienen que pasar por el análisis ya de las autoridades de control. Lo que puedo decirles es que este contrato prevé una utilidad anual de mil millones de dólares. A que ustedes tengan una idea, a doce años plazo estamos hablando de doce mil millones de dólares. Es una cifra realmente abismal, una barbaridad lo que se ha hecho, y sin duda una metida de mano en los bolsillos de la gente a causa de un proceso ilegal. He dicho hace algunos momentos en algunos medios, amigos, que justamente dentro de los mismos la Secretaría de Lanzas Público y Privadas no ha conocido del mismo, no conocen las entidades que tienen que ver con la contratación pública, y se trabaja a través de un manual interno, como si fuese la CTE una empresa pública, que no lo es, de tal manera que se ha saltado todo por el arco del triunfo, y eso significa que nos han querido ver la cara a los ecuatorianos. Eso se tiene que caer inmediatamente. Adrián Castro, asambleísta por ADN, bienvenido a Radio Centro. Muchas gracias por su comparecencia. Una de las dudas que tenemos aquí en el panel es respecto a que, si ya usted hace referencia a que 39 se han quedado o fuera de circulación, para que nos entiendan, entonces debo suponer que los otros 400 y pico nunca se instalaron o no se terminaron de instalar y no se van a instalar, o si están instalados y van progresivamente a salir fuera de funcionamiento. Esa parte sí nos gustaría que nos aclare, y si el alcance de esta contratación por la cantidad de radares, me imagino que era a nivel nacional, no solamente provincial. Por supuesto, ¿no? Se han dividido el país en dos. Están una cantidad de provincias dentro de ellos. En el Guayas hay más de 150 radares, para que tengan una idea. O sea, es una verdadera locura. Pero claro, los primeros 39 radares, creo que los empezaron a colocar, según información que tenemos en el mes de diciembre, y los demás radares, entiendo que estaban ya en proceso de colocación. Con esta acción de fiscalización que ha emprendido desde la Asamblea Nacional, hemos logrado impedir que se continúe con este atraco. Mire, hemos prevenido, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar, suelen decir, y en buena hora, en buena hora. Ojalá que la Contraloría, cuando termine haciendo sus exámenes especiales, abrigo la esperanza de que en algún momento se puedan devolver esas multas a los ciudadanos. Asambleísta Castro, buenos días. Ricardo Flores lo saluda. Bienvenido a Punto de Orden. Entiendo, obviamente, todo el tema de la ilegalidad, probablemente, en la contratación, etcétera. Pero a mí lo que más me llama la atención es el número que usted nos dice de la utilidad de mil millones de dólares anuales en un contrato tan largo. Aparte del proceso de fiscalización, ¿se ha podido determinar si estas empresas por lo menos pagaban impuestos sobre estas utilidades? ¿O cuál es la situación ahí? O sea, el SRI se ha notificado del Servicio de Rentas Internas para que pueda ejercer ciertos controles, etcétera. Porque dentro de esta investigación, aparte de haber metido la mano a los usuarios ecuatorinos, por lo menos deberían haber pagado en semejante utilidad los impuestos que correspondían, ¿no? Bueno, es una tarea del órgano de control, sin duda, ¿no? Mi fiscalización abarca todos los pedidos que he hecho para determinar la legalidad del proceso y obviamente determinar, con base a todo lo que he encontrado, setecientas hojas. Imagínense ustedes lo que se ha entregado. Suelen hablar de presuntas irregularidades. Yo no voy a hablar de presuntas. Están ahí las irregularidades, las ilegalidades. Hay que ser claros y serios en este país. Y yo creo que las cosas hay que decirlas con frontalidad. Ojalá las entidades hagan ese mismo análisis. Como ustedes acaban de decir, eso ya no, obviamente, me corresponde a mí como asambleísta, sino ya más bien a la Contraloría, que pedirá los informes a las otras instituciones. Pero lo que sí me alegro es que se haya detenido a tiempo, ¿no? Evidentemente, claro, en ciertos puntos, estos treinta y nueve radares, seguramente, ¿cuánta plata habrán recaudado? Es increíble, pero al menos estos cuatrocientos ochenta radares por ahora se han detenido. Y espero de todo corazón que tengamos lo más pronto posible resultados de las entidades de control. Asambleísta, en un país en donde tenemos un presupuesto general del Estado de alrededor de treinta y tres mil millones de dólares, más o menos ha sido así en los últimos años, estamos hablando de una utilidad en los doce años de contrato de doce mil millones de dólares, casi la tercera parte de un presupuesto del Estado. Yo quiero insistir, discúlpeme, por favor, que lo haga. Usted dice que ha hecho una investigación y en el proceso de fiscalización, sin duda, pues, hay que ir a la mayor parte de las fuentes, agotar las fuentes de la investigación. Nos puede dar los nombres de algunos que estén vinculados. Si no, esto es parte de la impunidad del Ecuador. Aparece un montón de comprometidos con nombres de empresas y resulta que en la calle, grandes señores, quisiera insistir en esto. ¿Qué nombres aparecen ahí, hasta para establecer vinculaciones? Bueno, según lo que tengo entendido, a más de los procuradores comunes son representantes de todas las armas. Son casi ciento cincuenta personas. No le podría decir una por una quiénes están, pero si ustedes tienen, les voy a hacer llegar los contratos. Con tres nombres nos contentamos. Perdón. Con tres nombres nos contentamos. Bueno, no, pues, eso sería un sesgo de mi parte. Ustedes tendrían que analizar todos los nombres que se encuentran ahí. De lo que tengo entendido son ciento cincuenta personas naturales. Ustedes van a ver en el contrato dos procuradores comunes, pero no son los únicos. Detrás hay muchas SAS y muchos otros actores que se encuentran dentro del tema. Sin embargo, insisto, esa no es la responsabilidad que debo hacer yo. Yo llego hasta la ilegalidad de un procedimiento. Yo llego hasta demostrar que ha sido un procedimiento trucho. Y el resto de instituciones tienen que hacer su tarea. Imagínense que desde la Asamblea Nacional ahora estamos haciendo el trabajo a las instituciones de control. Pero hay la voluntad estatal. En todo caso, me alegro de que el secretario de Integridad Pública de la Presidencia el día de ayer, sin pensar dos veces, haya mandado con esa voluntad el gobierno nacional a los órganos de control para que se acabe con este latrocinio. Asambleísta, una última consulta de mi parte y del panel. ¿Por qué usted habla de tantas sociedades anónimas simplificadas? Debo entender que los consorcios que se han conformado, me invento, el consorcio uno tiene 70 consorciados y la otra 70 consorciados. O sea, no nos queda claro aquí en el panel por qué usted hace referencia a tantas empresas. Porque los consorcios suelen ser de dos o tres y conforman un consorcio y licitan. ¿Por qué usted hace referencia a casi 150 compañías? Lo que pasa es que dentro de una SAS puedes tener otra SAS. Tú te conformas y además acuérdate que las compañías o las sociedades simplificadas pueden constituirse de manera unipersonal. Dentro de una SAS puede estar Juan Pérez, pero dentro de esa otra SAS puedes tener otra SAS y otra SAS y otra SAS. O sea, es un problema realmente mayor y esa investigación, pues ya esa minucia y ese detalle tienen que hacer los organismos de control. De todas maneras, la información es pública. Yo les he hecho llegar los contratos. Están publicados además. De tal manera que sabiendo el tema de los consorcios, tranquilamente se puede indagar quiénes están dentro de las compañías. Finalmente, asambleísta Castro, como parte de su campaña, ¿no cree que es momento de refundar la NT y desaparecer la CTE? La CTE debe encaminar todos sus recursos a depurar una planta de agentes civiles que en la vía pública, al menos a muchos de que los amigos de la sierra que me están escuchando cuando viajamos de estas bellas playas o nos vamos a dar una vuelta por el malecón en Guayaquil, a darnos una vueltita por allá, es una extorsión total en la vía pública. Y no digo de todos, porque es malo meter a todos en el mismo saco, pero en lugar de gastar en cosas que no deben, deberían invertir en depurar esa planta de agentes, colocarles body cams para que se graben 24-7 sus actuaciones y sepamos quiénes están extorsionando a los ciudadanos en la vía pública, reforzar su patrullaje, sus camionetas que están obsoletas y sobre todo dedicarse a campañas de educomunicacionales en lugar de sangrar el bolsillo a la gente. Muchísimas gracias, ha sido el análisis, la opinión del asambleísta por ADN, Adrián Castro. Buen día, asambleísta. Muchas gracias, amigos. Un saludo cordial, una linda mañana.